...en ti... Amén. Llamar la atención la gran cantidad de jóvenes que hay en esta ciudad. Cuando caminamos por las calles, notamos que hay cinco o diez jóvenes por cada persona adulta. Si ustedes miran aquí a su alrededor, esta población es eminentemente juvenil. ¿Se imaginan estos jóvenes consagrados a Dios, llenos del Espíritu de Dios, la obra maravillosa que se podría hacer? Y yo les pregunto, ¿no creen ustedes, muchachas, que es tiempo de que eso se logre ya? A ver, ¿sí o no? Aquí hay varios centros de estudios universitarios. Es por cantidad que se los ve caminando por las calles. A veces están empeñados y ensimismados en sus estudios, que no se dan cuenta ni quién le pasó por el lado. No son gente mala, son gente que quieren tener un futuro mejor. Pero necesitan el contagio de un cristiano fiel. Pienso que si ustedes, queridas, toman la decisión y la iniciativa de preguntarle a Jesús qué debo hacer, él se lo dirá. También noto que el enemigo ha hecho trabajo muy especial para dañar la vida de ustedes, hacerla sufrir. En esta semana he tenido que orar por personas que tienen cáncer. Mañana tengo que orar por una niña que se llama Alfonsina. Aquí está su papá. Tuvimos un diálogo hoy. La niña tiene cáncer en la médula ósea. Los médicos dicen que ya no se puede hacer nada. Ese padre tiene su corazón transido de dolor. Y hoy me comunica que esta semana pasada le dijeron que su mamá tiene cáncer. ¿Se imaginan cómo estará el corazón de ese hombre? Su niña con cáncer en la médula ósea y su mamá con cáncer. Y él está aquí con nosotros esta noche. Él dice, yo no soy religioso, pastor. Yo no soy de ninguna religión. Pero ya los médicos no me pueden ayudar. Me hablaron de venir aquí. Yo sé que ustedes no son de esos que andan haciendo show con asuntos de milagros. Pero si pudieran orar por lo menos. Mañana queremos ir a esa casa. Queremos orar con esa familia. Y yo le pregunto a ustedes. ¿Verdad que se le haría menos dolorosa la situación? Si hubieran damas que apoyaran esas necesidades. Para orar con esa mujer que tiene esa historia. Para orar con esa niña que ya está señalada. Y quién sabe. Dios es soberano. Si aquí mujeres fieles se consagran a Dios. Y pueden orar por esas enfermas. ¿Quién sabe si Dios se la puede entregar? Muchos casos he vivido de enfermedades terminales. Y he orado a Dios y la persona se sana. Pero ¿verdad que sería más hermoso si la mayoría estuviéramos consagrados a Dios? ¿Entienden por favor lo que estoy diciendo? Hogares divididos. Hogares separados. Personas abusadas. Familias destrozadas. Que necesitan mujeres como ustedes. Fieles y consagradas con una misión. Y una clara visión de Dios. Para darle consuelo. Para darle ánimo y aliento. Y también para traerle a los pies de Jesús. No soy feminista. Tampoco soy machista. Pero quiero ser un buen cristiano. Y pienso que esto es un asunto de todos. ¿Es así o no es así? Y que ahora es el tiempo nuestro. Me gustaría orar por ustedes. Pero pedirle su permiso para atreverme a decirle a Dios. Que de hoy en adelante ustedes quieren ser mujeres nuevas. Cambiadas y llenas del Espíritu Santo. ¿Puedo pedir eso? ¿Se atreven a colocar sus vidas en las manos del Señor? Para que haga como Él quiera. ¿Sí o no? Le voy a decir un secreto público. Lo que una mujer quiere. Lo puede lograr. El 99.99% de las veces. El 0.01% no lo logra. Porque no quiere. Si quisiera. Entonces sería el 100%. Si ustedes quieren. Sus esposos se consagrarían. Si ustedes quieren. Sus hogares fueran un pedacito de cielo. Cuando una mujer clama a Dios. No hay ninguna oración que el Señor no escuche. Recuerden que a ustedes la sacaron de Adán. No de la tierra. Y recuerden que cuando Dios vino a preguntarle a Adán. Primero cuestionó a Adán. Dios tiene un alto concepto de las mujeres. ¿Me permiten orar por ustedes ahora? Muchachas. De verdad que se quieren consagrar. ¿Se atreven mañana? Que hagamos una reunión de oración con ustedes especialmente. Antes de la predicación de las onzas. ¿Se atreven? ¿Se atreven a traer sus hijas? ¿Sus amigas? ¿Para que pidamos a Dios? ¿Y quieren que de alguna manera. Dos o tres de ustedes. ¿Quieren ir conmigo para visitar aquella familia? ¿Se atreven mañana en la tarde que vayamos? ¿Cuántos se atreven a acompañarme? Ay mamá. Bueno vamos a escoger dos o tres de ustedes. Una dama tiene cáncer. Su hija. Los médicos la mandaron a la casa. Porque no hay salida. Pero Dios es todopoderoso. Querido Padre Celestial. Gracias por estas mujeres. Decididas y entregadas a hacer su voluntad. Gracias Señor. Muchísimas gracias. Por la gran oportunidad que nos concede. De servirle. La persona de sus hijos. Hoy. Pedimos la unción de su espíritu. Sobre cada una de estas damas presentes. Que desde hoy Señor. Sus mentes sean cambiadas. Sus cuerpos sean llenos de su espíritu bendito. Y las convierten en bajadoras del cielo. Mujeres para Dios. Que vivan para la gloria de su nombre. Y para salvación de las almas. Es nuestro anhelo y oración. En el nombre de Jesús. Amén Señor. Amén. Amén.